No sé si estoy orgulloso de esto. En Estados Unidos me dirán que ha sido un crack. ¡Buenos mazazos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Contexto, carrera con el TCR Fixed en circuito urbano en Long Beach, muchos muros. Y ocurre una cosa al final de la carrera que ha generado mucha polémica y quiero ser vuestra opinión. Y también doy la mía después. Pero antes de empezar, comentaros que tenemos un sorteo activo en Instant Gaming, el videojuego que queráis de su tienda. Vais al enlace que os he dejado en la descripción del video, elegís el juego, participar y es gratis. Así que, oye, mucha suerte. A por ello. Bien. ¿El Puma? ¿El Puma Takuma? ¿Sale a P12? ¿O soy P9? Cuidado las ruedas frías. Cuidado las ruedas frías. ¡Paul, luego lo vemos! ¡Ajatorias! A mí me gusta. He tocado, pero con picorcito. Ha sido toque de Boom Draft. O sea, Boom Draft no, de Boom. Menos mal que no le he girado. A ver, he frenado a muerte para el stream. Bueno. Ahora, cabeza que aún están las ruedas frías. ¿Cómo cortan, chaval? ¿Se puede cortar así? ¿Se puede cortar así, en serio? Madre de Dios. Madre mía, se ha formado muchísimo ahí. Otro por cero. Perdón, señor. Perdón, Gordon. Aparte, ese golpe me viene peor a mí. Si rompo el coche, se rompe el mío. Por fuera... Por fuera va a ser muy difícil, ¿eh? Va a tocar ceder. Estamos séptimos. Ok. Siento que tengo más ritmo, pero no es fácil adelantar. Aquí un poquito colado. Llevo una vuelta muy mala, ¿eh? Dicho y hecho. Vale, Gordon al muro. No, Mateo. No sé si ha sido con Gordon, ¿eh? Mazazos, ¿ha sido Gordon? Ojo, me tiro. No puedo metirarme. ¡Oh, qué rabia! ¡Qué rabia! Era la oportunidad esta. Era la oportunidad. Ahora, ahora, es ahora, es ahora, es ahora, es ahora. ¡Qué pena! Tiene que haber metido al interior ahí como un puma. Venga, no pasa nada. Sí, creo que se fue largo. No fue el toque con Gordon. No pensemos mal. Buah, cómo ha forzado con el muro, macho. Cómo ha forzado con el muro, Ben. Vaya bestia. Y Gordon 1.9, ¿eh? Ojito con eso. Chapa, chapa. Te doy la mano. Aquí dejamos más espacio. Carstop. Carstop. Eso es mentira, ¿no? Es un doblado. Es Trujillo. Venga, venga, venga. Van a quedar cuatro vueltas. No puedo con Ben, ¿eh? Aparte de... Pero seguro es más. Venga, Borja. Buenas, Freddy. Venga, 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 venga. Fuerte, fuerte. Aquí puedo tirarme en última vuelta. Aquí me puedo tirar. Porque si entra abierto, me tira como un puma. ¡No puedo! ¡Qué difícil! A ver si se asusta. No se asusta. ¡Bah! Venga, quedan dos vueltas. Van a fallar ellos. Mira, aquí me pego mucho. Y él no hace nada de... O sea, no arriesga nada con las paredes, ¿eh? Con los muros. Me voy a tirar. Me voy a tirar. No me ocurres, me voy a tirar. Me voy a tirar. O sea, es que es de cajón. Me ha cedido. Se ha apartado literalmente. Ben se ha acongojado. Bien, Borja. Bien, Borja. Vamos, vamos, vamos. Buenas, Álvaro. ¿Qué has hecho, Borja? Ojo, ¿eh? Dame rebufito. No, odio a ninguno, mazazo. Ningún odio. Pero, Ganjaman, gracias, pero es un tremendo. Muchas gracias, Ganjaman. Me tiro, ¿eh, Gordon? ¡Cúbreme, Gordon! ¡Cúbreme! ¡Pero, Gordon! ¡Gordon! ¡No me deja espacio! ¡Tremendo! Otro por cero. Me tiro, ¿eh? ¡Gordon! ¿No me cubres, Gordon? ¿Estamos locos, Gordon? ¿Estamos locos? ¿No me cubres? No puedo darle. ¡Ah! Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. No, aquí lo ha hecho mal. ¡No! Me tiro a la última curva. Otro por cero. Me tiro, ¿eh? Me tiro aquí como un puma. ¡Gordon, cúbreme! Pero, Gordon, cúbreme. ¡Gordon! ¡Vamos con todo, Borja! No sé si estoy orgulloso de esto. En Estados Unidos me dirían que ha sido un crack. Voy a pedirle perdón. Sabía que si metía ahí el morro se lo hacía. Voy a hablar con él. ¡Wow! Bien, ahí tenéis el incidente. ¿Qué opináis vosotros? Mi opinión. Lo primero de todo, al final de la carrera pensaba que, bueno, como era última vuelta, última curva, este CR, chapa, chapa, pues como que en cierto modo lo justificaba. Hablé con el damnificado, con Gordon, y me comentó que es Touring Car Racing, o sea, que son carreras de turismos, y que para él estaba bien. Bien, eso sí, yo luego reflexioné, también hablé mucho con el chat y me tiró su opinión, y pues para mí no está bien hecho. O sea, aunque sea última vuelta, última curva, aunque sea TCR, al final yo le adelanto porque le empujo, le hago que se vaya largo porque le toco el coche por detrás, entonces no estoy de acuerdo. Le he vuelto a escribir por privado al afectado y le he pedido disculpas. Aunque él me dijo que estaba perfecto, yo le he dicho que no me parece bien. Y bueno, tenéis razón que últimamente estoy súper agresivo corriendo, es el picorcito, a ver si soy capaz de ser agresivo, pero sin estos errores. Y nada, pues nos vemos en la siguiente. Os dejo por aquí un vídeo de otra carrera con polémica, o sea, aquí otro con el Ferrari, y ya me dais vuestra opinión. Un abrazo. Hasta luego. Bye.